Bienvenido a destino Paisa, Porfirio. Muchas gracias por esta invitación y este tema tan importante como son las tunas y presentarles por este medio como es la televisión. Gracias. Bueno, Porfirio, ¿cuántas personas integran la TUNA? Tenemos en este momento 20 personas. Hoy nos acompañan menos porque por situaciones de enfermedad o alguna cosa no pudieron asistir, pero tenemos 20 personas en total en la TUNA. Bueno, ¿y la TUNA a quién pertenece? Es del adulto mayor, pero pertenece obviamente a la Administración Municipal, a la Casa de la Cultura o de dónde nació. La TUNA pertenece al municipio de Río Negro y representa a nuestro bello municipio de todo el Oriente Antioqueño. Ella está ubicada aquí a tres cuadras en la Casa del Adulto Mayor. Se acogen a todos aquellos adultos mayores que quieran pertenecer a estos bellos programas como es las tunas, también el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, entre otros. Muy bien, muchas gracias.